¿Qué significa para el Gato Canales y para Motagua el hecho de que sea llamado a la selección? Bueno, yo creo que primero una bendición de Dios, ¿verdad? Porque Ricardo, sin pecar de Motagua, yo creo que él tenía que haber sido llamado anteriormente, ¿verdad? Porque Ricardo, el torneo anterior fue el portavoz menos goleado de la liga, hoy sigue siendo que, demostrando que sigue siendo el mejor arquero de Honduras, ¿verdad? A pesar de que los aficionados de otros equipos no lo dan como el mejor portero de Honduras, pero yo creo que Ricardo sigue demostrando una garantía en el marco, sigue demostrando que está para mejores cosas todavía, y yo creo que era más bien una injusticia que él no estuviera en la selección de Honduras, demostrando partido a partido que anda pasando en gran momento.